A ver, a ver, a ver, y esta música como se baila, que alguien me ayude aquí con los cables, pa' conectar la guitarrita. Mi vida loca pa' mi era primero, de muy pequeño me inserté en el guero, crecí malandro también pandillero, me decía loco, me decía cuero. Mi vida loca pa' mi era primero, de muy pequeño me inserté en el guero, crecí malandro también pandillero, me decía loco, me decía cuero. A ritmo de mi cumbia, cumbia, pa' que baile, a ritmo de mi cumbia, cumbia, ahora caile, a ritmo de mi cumbia, cumbia, pa' gozar, y con este nuevo ritmo acabo de regresar. Y los dejamos a cargo, con algo de Javi Music, desde Veracruz, para el mundo, y en las tornamesas, el gordito del swing, DJ Nash, cumbia. Mi vida loca pa' mi era primero, de muy pequeño me inserté en el guero, crecí malandro también pandillero, me decía loco, me decía cuero. Mi vida loca pa' mi era primero, de muy pequeño me inserté en el guero, crecí malandro también pandillero, me decía loco, me decía cuero. DJ, tú sabes cómo es, las manos para arriba porque van a dar las tres, pa' que lo baile ella, pa' que lo baile él, cumbia pa' toda la vida, no solamente pa' un mes. DJ, tú sabes cómo es, las manos para arriba porque van a dar las tres, pa' que lo baile ella, pa' que lo baile él, cumbia pa' toda la vida, no solamente pa' un mes. Y aquí tengo unos saludos para toda la banda de las esquinas, para la bola de grifos, malandros, cantoneros, a la iglesia de ese bando se van para el anexo. A ritmo de mi cumbia, cumbia pa' que baile, a ritmo de mi cumbia, cumbia, ahora caile, a ritmo de mi cumbia, cumbia pa' gozar, y con este nuevo ritmo acabo de regresar. DJ, tú sabes cómo es, las manos para arriba porque van a dar las tres, pa' que lo baile ella, pa' que lo baile él, cumbia pa' toda la vida, no solamente pa' un mes. Y esto fue mi cumbia, a cargo de Javi Music y el gordito de la guitarra, DJ Nash. Mi vida loca pa' mí era primero, de muy pequeño me inserté en el guero, crecí malandro también pandillero, me decía loco, me decía cuero. Y un saludo para toda la gente que le gusta la cumbia. Y ya nos vamos, para los amantes del baile, y el bailongo nocturno. ¡Vámonos! Ya quedó la guitarrita, te dije que era el cable, perro, ya ves, mira nada más que bonito suena.